¿Qué es el restaurante de Entre Café y Café? Bueno, continuamos en Entre Café y Café. Yo dije que era un programa distinto, diferente, pero es muy auténtico, muy realista sobre todo. Y los motivos son muchos, y está claro sobre todo. En un restaurante tenemos que empezar como ser con los brindis, con los brindis de bienvenida, con la recepción. Con, lógicamente, todo lo normal en este tipo de emprendimiento. Y yo le decía que, Hugo, cuando empezó a charlarme del emprendimiento, decía, mire, yo quiero hacer algo distinto, algo diferente, algo que superadormente sea distinto. Bueno, empezamos con un buen vino, con una buena recepción. Por eso, Lucas Mercado Clotab me está acompañando. ¿Qué tal, Lucas? Bueno, buenas noches a todos. La verdad que estamos muy bien, nos sentimos muy a gusto en el lugar. La verdad que Hugo es una gran persona y venimos trabajando hace mucho tiempo detrás de lo que se ve hoy. Y, bueno, estamos presentando líneas nuevas hoy, que estamos en un gran cambio de la bodega, no solamente de imagen, sino de lanzamiento de marcas nuevas. En esta oportunidad tenemos picnic, es una línea fresca, juvenil, para poder disfrutarlo en familia, con amigos, salir a comer. Acá en el restaurante de San Martín estamos haciendo cosas muy interesantes. Y, bueno, hay que ponerle onda y trabajar, trabajar, que venimos muy bien con... Es una bodega muy tradicional, bodegas de Viñedos Crota. Son 84 años de trayectoria. Ya tengo la suerte y el honor de poder decir que soy cuarta generación de la empresa. Así que, bueno, es una gran responsabilidad para mí también. Y, bueno, me lo tomo tal cual. Así que hay que estar presente en los lugares que más se pueda. Y atenderlos bien, obviamente. Bueno, no he estado con las cuatro generaciones, pero creo que con tres he estado. Yo soy oriundo de Palmira y Don Carlos Crota era una institución. Los encontrábamos a diario, me acuerdo, en el Banco Mendoza, en Palmira, porque él lo hacía directamente todo. Después, bueno, distintas épocas, pero también son distintos desafíos, Lucas. Es cierto, hay cosas que no se perdonen. Como ser que la señorita no me haya invitado a mí a tomar un vino. Es cierto, que la recepción, no, no. Porque estamos diciendo que tenemos una nueva línea y todavía no la hemos probado. Bueno, Lucas. Un gustazo y, bueno, la verdad que, bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos haciendo visitas guiadas y turismo en la bodega, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Y, bueno, estamos abriendo los sábados porque, bueno, también la gente se copa en la mañana, se levanta con ganas de hacer alguna actividad. Y, bueno, estamos inscriptos en bodegas argentinas abiertas también, que, bueno, es para hacer visitas guiadas, degustaciones y demás. Es un salón muy lindo también para conocer y capacitarse y tomar vino. Bueno, ya que ha hecho tanta presentación, no va a faltar oportunidad para que vamos nosotros a la bodega, vamos a hacer un programa en la bodega y va, no se va a llamar entre cafés, se va a llamar entre vino y vino porque, lógicamente, la circunstancia lo requiere. Yo voy a, mientras voy a probar esto, te hago una cosa, Luca. Sí. ¿Cómo tomaste vos cuando fue Hugo, te vio y te empezó a comentar lo que era el emprendimiento? Mirá, yo a Hugo lo conozco de otro restaurante que él tiene, ya que es un clásico también de acá de la zona este, que es San Francisco. Y, bueno, el vino de la casa también es crota. Y, bueno, entonces, cuando me comentó lo que estaba haciendo, me dice, bueno, me voy a poner un restaurante, algo más lindo, exclusivo, y bueno, tal cual. Me pidió mucha opinión y, bueno, yo lo pude asesorar y dar consejos en lo que tengo, la poca experiencia que tengo, digamos. Así que, bueno, estuvimos dándole una manito y hoy estamos acá también, catando un Malbec que, bueno, es súper fresco y fácil de tomar, que es la idea. Relación precio-calidad anda muy bien. Bueno, asesorado, él conocía, en cierto que a veces, a veces, aunque dice que ahora se ha relajado un poquito, hay para distintas comidas distintos tipos de vino. Exactamente, sí. Hoy, bueno, el maridaje va muy de la mano de la gastronomía, con las comidas, los blancos, los tintos, los espumantes. Y, bueno, es un tema muy lindo, va, la gastronomía va de la mano con el vino, es así. Y, bueno, tenemos el honor de que somos bodegueros de alma y de corazón. Así que, bueno, es un orgullo también formar parte de una familia. Lucas, el compromiso está, lo volvemos a encontrar y seguimos charlando entre vino y vino. Sí, señor, cómo no, salud. Y va a tener muchísimo éxito porque me encanta. Es muy simple, muy bonito y tiene de todo, chiquito pero divino. Yo le dije que era algo distinto, algo distinto, la música es distinta, la carta de vino es distinta, en cierto, los brindis son distintos cuando es entre amigos y es algo más íntimo, creo yo. Sí, exactamente. Tiene una barrica de vino impresionante, muy buena marca. Tiene una comida que la estamos probando ahí, muy rica. Creo que no has comido todavía vos. No, ahí estamos comiendo, comí la entradita y trajo la parrilla espectacular. Bueno, y en esto quiero ser justo y decirlo, ¿no? Yo agradezco a Julio César Cunha, en cierto, que dejó, dejó por unos minutos a su familia, ahí a la gente que estaba compartiendo la cena, para compartir el brindis y también, digamos, estas preguntitas que hacemos para ser los partícipes de todo esto. Julio, has disfrutado del momento, ¿cómo te cayó, digamos, cuando entraste, viste el entorno que te tocaba vivir? Muy bonito, te repito que estamos todos muy, muy encantados. Necesitaba San Martín un lugar como este y más de la mano de Huguito, que ha luchado tanto. Es una garantía. Es una garantía. En comida es una garantía y aparte le ha dado el toque especial que necesitaba San Martín, lugar tranquilo, buena música y estamos disfrutándolo y están todos los amigos acá. Es el condimento o es la sal que tiene un huevo realmente. Bueno, agradecemos a Julio que dejó su familia, decíamos, por unos minutos, de un instante, pero queríamos ser los partícipes. Por dos motivos, porque es un amigo, un cierto, un amigo del programa, un amigo de Hugo y porque realmente, realmente, cuando uno se siente bien, quiere compartirlo. Cuando uno se quiere excluir, se quiere ganar, pero acá es para compartir. Exactamente, Guillermo. Y yo agradezco a Hugo y te agradezco a vos haberme dado la oportunidad de poder decir unas palabras y todo lo que siento por Hugo y por vos personalmente y desearle mucha suerte a Hugo. en este emprendimiento. Bueno, brindamos otra vez, Julio. Salud. Y salud por Crota, que tiene unos vinos muy buenos, ¿eh? Bueno, es cierto. Y es de nosotros, es de acá, es de San Martín. Y bueno, eso es importante. El otro día hacía un programa, yo también, con la gente de Constructora Colonial, con la entrega de unos barrios, etcétera, etcétera, y decía él con muchísimo orgullo, dice, yo todo, todo lo compro en San Martín. Si no hay, bueno, me traslado a Mendoza. Si no hay en Mendoza, a Buenos Aires. Pero en general, si hay la posibilidad de compartir y ser local, soy localista. Yo tengo la misma idea. La misma idea porque tenemos una mercadería muy buena en vino, ni hablar. Hay algo, una variedad terrible de vino. Bueno, y bueno, y ahora Crota con estos vinos nuevos, esta presentación nueva que ha hecho, que le ha dado un tinte para poder salir a competir con las mejores marcas de vino que hay en este momento en Mendoza. Bueno, nos sentimos luego. Salud. Continuamos en Entre Café y Café y continuamos desde Brazas, Almirante Verón 728, acá en la ciudad de San Martín. Un lugar de un estilo diferente. Usted sabe que con Franco, quien en este momento me está acompañando, bueno, tenemos la suerte de vivir muchos momentos muy lindos, porque es también el mestre que tiene San Francisco. O sea, que de estos conocen mucho, pero mucho más que los. Franco viviendo una noche distinta, creo, ¿no? Bastante distinto. Un momento nuevo, una temática nueva para nosotros, pero como siempre, dando lo mejor para que nos salga bien. De eso no me queda ninguna duda, ¿no? Porque realmente, cuando Hugo te dijo que iba a hacer esto, ¿cómo lo tomaste? Me sorprendió porque en un momento me dijo que no quería dejarme con San Francisco, no quiero rabiar más. Pero lo empujamos un poquito y salimos los dos adelante. Le pusimos pila a full los dos, día y noche, buscándole hasta el mínimo detalle, para que salga lo mejor y después agarramos el aje y nos gustó la idea. Franco, hoy ya tenemos el hecho consumado, podríamos decir. ¿Cómo estás viviendo en el momento? Bien, bien, bien. Un poco como un comienzo, digamos. Hay que limar detalles, pero dentro de todo, salió todo como esperábamos. Franco, ¿cómo fue la elección del menú, como sé, de esta noche? Y la pregunta es lo siguiente. ¿Es lo que normalmente van a servir? ¿O va a haber ya un menú fijo? ¿O la gente va a poder elegir? ¿Cómo fue? Va a haber un menú, es un tenedor libre, digamos. Tenemos parrillas, pastas, pero todo en estilo gourmet, más delicado, al servicio a la mesa, una degustación de entradas al principio, que vienen rabas, papas, cazorra de mejillones, muy rico todo, una degustación para que prueben todo lo... Y después viene lo que es parrilla o pastas, tienen la elección de elegir también. También nos llamó la atención cuando llegamos, ¿cierto? Ver la variedad de tortas que hay, ¿cierto? ¿Será que uno las cosas dulces las mira con otros ojos, no? ¿No? Esto, desde el caso del postre, ¿es a elección? Es a elección. Bueno, tenemos una carta también con todos los postres que entran. Y bueno, esperemos que... Tratamos de apuntar a todos los gustos, todas las edades y todo. O sea, no queremos que quede un error. Y si hay un error o una crítica, como siempre constructiva, la solucionaremos. Pero bueno, le metimos bastante furia a los postres. Queremos que se vayan contentos. Franco, a distinto de lo que tenías acostumbrado en el restaurante Francisco, en cierto, brazas, ¿cierto? Tienes también un escenario, chiquito el escenario, ¿cierto? Lo cual demuestra que a lo mejor va a haber otro tipo de artistas invitados, va a ser normal la presencia del artista, o va a tener la música funcional tan linda como la que estamos disfrutando ahora. Y va a ser algo así como ahora, y después vamos a hacer un show tranquilo. Hoy lo van a ver, tenemos al turco Radif, un humorista muy bueno. Hoy tenemos a él. Y siempre va a haber un show tranquilo, ameno, porque no hay baile, no es como San Francisco que es algo totalmente fiestero, popular. Esto es más tranquilo, para tener una noche amena y poder salir tranquilo y disfrutar. Y después queremos implementar el tema de Caragoques y todo ese tema para que la gente se divierta. Bueno, Franco, te dejamos seguir trabajando, ¿no es cierto? Y esperamos que salga todo bien. Gracias, muchas gracias, eso es lo que queremos y muchas gracias por tenerte acá. Esperamos muchas ganas. Bueno, mientras nos preparamos para ver el show, nos preparamos para compartir a lo mejor la palabra de Hugo, que está tan ocupado, miren, no nos ha evitado por la nota, sino que nos ha evitado por el trabajo. Pero nos comprendemos, él se quiere brindar todo de lo mejor para los grandes protagonistas. ¿Quiénes son? La gente que ha venido hoy a compartir la inauguración de brazas, acá en Almirante Brom, 728 de la ciudad de San Marcos. ¡Soy multitudinaria! Yo no tengo esa suerte. Yo soy hincha de Chácara de Gloria. Sí, somos aquí. El otro día llamé al club porque había partido y le digo, Franco, ¿a qué hora es el partido? ¿Vos a qué hora podés venir? Y le digo, somos cuatro, llegamos menos gente que una moto. Y yo empecé a jugar al fútbol ahí en el club. Y me acuerdo que yo siempre era un mes, un mes y adelantado, porque agarraba el win así y me metía en diagonal buscando el área. Ese centro maravilloso que me hiciera famoso, que me hiciera destacar sobre el resto. Y siempre cortaba y nunca me tiraba en el centro. Y siempre cortaba, hasta que un día corté, estaba en el área chica y me tiraba en un centro. Y ves, la vez me mira la pelota, y vos decís, es mía, es mía. Y yo salí tras de ella y pegué un salto. Pensé que agarraba el cielo con las manos. Y cuando venía el fútbol le metí el tronetazo. Y la pelota siguió. Y un amigo mío me dice, turco, así, así. Digo, así me faltó para travesarla. Así te despegaste de piso. No, te rí. Llega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu humanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor. Que el olvido. Llovía y te ofrecí el último café.